Listo. Buenos días. Estamos con el profesor Andrés Díaz Núñez, poeta, novelista, cuentista, que viene en la región Lambayeque desarrollando una importante labor desde hace mucho tiempo, docente universitario, y él también está presente en cada una de las actividades del acontecer literario, no solamente regional, sino nacional, y es una de las pocas personas que nuestra Universidad Pedro Luis Gallo difunde, estimula y contribuye a que nuevos creadores se formen en este maravilloso arte que es la literatura. Y bueno, a puertas de llevarse a cabo este 31 de octubre, el 31 encuentro de Nacional de Literatura Infantil y Juvenil APRI, el profesor quiere dirigirse, los amigos que se congregarán, a los organizadores, para un saludo. Muy bien, muchas gracias Nicolás, drogo, por hacer posible este medio para hacer, para luego enviar mi saludo a todos los escritores que se han de concentrar en la ciudad de Jaén, para realizar, celebrar el 31º encuentro, no, el 31º Encuentro Nacional de Literatura Infantil. En realidad les envío saludos, les deseo muchos éxitos a los amigos poetas a quienes naturalmente me han de recordar y a otros que no me conozcan, pero de todas maneras a todos por igual va el saludo. Les deseo éxitos y sigan escribiendo, sigan produciendo porque en realidad la única manera de seguir viviendo después de muertos es la obra literaria, pues hay que escribir siempre naturalmente resaltando las raíces de nuestro pueblo, de nuestro lugar. Un saludo especial para Ulises Gamonal, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en el cuarto encuentro nacional de narradores en la ciudad de Cajamarca en el año 2009, con motivo de celebrar el primer centenario del nacimiento de Siglo Alegría Basal. Muchas gracias profesor, y bueno desde ya también vaya el saludo de Conglomerado Cultural a todos los amigos que están presos a reunirse durante cuatro días en Ciudad de Jaén. Aquí desde ya les comunicamos de que están aseguradas las participaciones del profesor Raúl Ramírez Soto, el profesor Rulli Falla Fallov, Gilbert Delgado, Antonio Castro Cruz, Teresa Menor Alarcón, de Colombia, Carlos Alfonso Rodríguez, que vino al Festival de Poesía que hicimos, y quien habla, que está llevando la ponencia de literatura infantil y juvenil, un bosquejo de lo que se viene haciendo aquí en la región Lambayeque. Y desde ya pues invitar a todos los amigos que están inmersos en este maravilloso mundo de literatura, a unar esfuerzos porque creo que la región Cajamarca y Lambayeque están casi unidos por un cordón umbilical de los creadores, y el profesor Andrés Díaz Núñez es uno de ellos, entre otros, Mario Garcelo Mundaca, Javier Villegas, que están aquí en la región Lambayeque casi como ya lambayecanizados, haciendo literatura. Y creo que eso nos lleva a que en realidad en la literatura pues haya un solo sentimiento, una sola bandera, inclusive hasta se ha perdido esas fronteras digamos emocionales de que yo soy de la cosa, yo soy de la sierra, yo soy de la selva. Creo que cuando un escritor se transporta a un espacio geográfico no solamente lo hace físicamente, lo hace también emocionalmente, ¿no? Y eso se traduce en sus obras, ¿no? En la poesía, el sentimiento divino, amoroso, en la narrativa, ¿no? Siempre con reminiscencias juveniles, escenarios que son típicos de la niñez, de la juventud de uno, cuando ya viene maduro acá, ¿no? Y desde ya creo que esto de la literatura regional un poco está quedando ya casi un concepto de corte, en realidad estamos ya hablando ya de literatura transregional, ¿no? Literaturas que van más allá del espacio geográfico para construir casi un espacio emocional, un constructo de una literatura más abierta, más totalitaria, ¿no? Y creo que eso es lo que se hace uno finalmente como narrador, ¿no? Cuando uno narra, el rastro sangrante es parte de ello, ¿no? O sea, creo que la experiencia está muy clara, ¿no? Eso de las invasiones, la época de los 80, creo que ahí está traducido, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y estaremos por ahí el 31 de octubre para acompañarnos. Muchas gracias.